Lo mío comenzó en primaria cuando tenía 10 años y cambié de colegio. Yo me comportaba mal como lo había hecho siempre, pero un grupo de compañeras me tomó manía. Daba igual el lugar ya fuese en el aula, en el patio o en los vestuarios del colegio, porque en todos ellos me arrinconaban y me insultaban que si olía mal, que si era fea y que si no sabía vestir. Este es un testimonio real, uno de los 93.000 casos de acoso escolar en las aulas. En la mañana de este miércoles, con motivo del Día Internacional contra el Bullying, los alumnos del Colegio San José de Ciudad Real se han puesto durante unos minutos en la piel del otro. Lo que intentamos es que se pongan en la piel, tanto no solo de la víctima como del agresor, sino como de todas las personas que participan. Y luego al final hacemos una pequeña reflexión, conclusión, para hacerles ver que esto es una situación real, que es mucho más problemática y que ocurre más de lo que ellos piensan. Uno de cada diez escolares de toda España afirma ir con miedo a clase, un dato que desde la Concejalía de Educación intentan atajar con talleres anti-bullying en los colegios de Ciudad Real. Hay distintas formas de hacerlo, nos han explicado tres, que es el físico, el verbal y también la exclusión, y ahora lo que nos hemos quedado es que principalmente es una persona que es la víctima y un agresor y hay distintas personas a su alrededor que apoyan al agresor y otras a la víctima. A través de dinámicas en las que debían simular situaciones reales, los alumnos y alumnas reconocen que es una situación más habitual de lo que se cree. Desde hace bastantes años han estado insultando, pegando y haciendo acoso escolar a los chicos que supuestamente no son integrados en algún grupo y está bastante mal porque la verdad es que todos somos personas y deberíamos estar todos unidos y todo. Y lo más importante, los jóvenes consideran que todos podemos ayudar a solucionar esta situación de acoso escolar. Todos somos personas y hay que ayudar siempre al que lo está pasando mal, pero casi siempre todas las personas nos quedamos de la parte del agresor por seguirle el juego, pero poca gente son los posibles defensores o el defensor. Para finalizar este día dos, una reflexión. Que sean muy empáticos, le decimos que por favor utilicen la empatía y la asertividad para intentar que las situaciones de acoso escolar, que cada vez van siendo mayores, pues se eviten y se acaben lo antes posible.